Y está recargada la agenda del ministro Sergio Massa en una semana clave, en donde se trabajan en reuniones para los anuncios que vendrán. A propósito de la agenda del ministro Sergio Massa, nos informa todas las novedades Gabriel Gamarra desde el Ministerio de Economía. Otro día de mucha actividad para el ministro de Economía Sergio Massa. En principio se pensaba que iba a acompañar al presidente Alberto Fernández en un acto en Loma de Zamora. Finalmente decidió ausentarse a último momento. ¿Por qué? Porque quería monitorear el canje de los títulos públicos en pesos. Ahí en ese acto Alberto Fernández anunció algo muy interesante, que seguramente va a ser protagonista Sergio Massa. Van a tener un encuentro, todavía no se sabe el día, con empresarios y también con sindicalistas, para fijar salarios y precios para los próximos 60 días, con el objetivo de luchar contra la inflación. Luego el ministro tuvo una reunión con parte de su equipo económico y también con funcionarios de otros ministerios, para ordenar el gasto, para ponerle un tope justamente y empezar a tener orden de superávit fiscal. Otro de los puntos interesantes, lo que va a suceder en el día de mañana, va a estar presente en la reunión de gabinete que va a encabezar Juan Manzur. Y por la tarde va a dar a conocer el índice de aumento, la actualización para las jubilaciones. Va a estar cerca del 16%. Este es un beneficio para más de 5 millones de personas. Además, no solo el aumento del 16%, si no se va a dar a conocer el monto del bono que se le va a entregar a la clase pasiva en principio por única vez.